de regreso acá en libre sesión por las pantallas de canal del sur y yo tengo que hacer un reclamo y tengo que hacer un reclamo contra este programa señor porque hace algunos programas hablamos del tema de las pensiones en chile y todos coinciden en que las pensiones en chile eran bajas que eran muy bajas que habían pensiones y abuelitas y trataban de entristecernos con las cifras y decirnos que habían abuelitas que ganaban una pensión de 160 mil pesos incluso menos que eso y acá yo tengo un dato mira emilio negra ex agente de la cni recibe una pensión de 2 millones 605 mil pesos augusto pinochet iriar el hijo del dictador pinochet capitán retirado del ejército 900 mil pesos por una pensión de inutilidad bueno todos sabemos que el tipo es un inútil pero 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 no es ese nombre lleva ese nombre pensión de inutilidad pensión de inutilidad sí yo yo estoy de acuerdo en que le den una pensión de inutilidad augusto pinochet iriar día varios milicos más pero pero no de esa cifra patricio ríos cuatro millones de pesos patricio ríos ex comandante en jefe de la de la fach este millonera es un cariñosito ex agente de la cni que participó en la operación albania asesinó a dos personas esa noche que se condenaron matando gente esa noche estos tipos en represalia por el atentado a pinochet patricio franjola ex auditor general de la fach 6 millones 800 mil pesos es la pensión más alta que paga capredena en este momento y además ejerce como abogado en su oficina particular esto fue destapado por el programa informe especial un punto para la prensa un punto para la prensa por supuesto sí escandaloso me parece un escándalo sí escandaloso creo que bueno el reportaje lo hizo paulina de allende salazar gran periodista ella muy buena para para investigar para enfrentar me llama la atención después de tantos años de vuelta a la democracia que esto ya sigue ocurriendo no porque en definitiva me imagino que todas las autoridades cuando llegan se enteran de toda la situación nadie se pronunció respecto de eso inclusive lo que acontece con la corte suprema el tema de los abogados a personajes personas connotadas este país que pareciera que tienen un poder que se ha mantenido hasta el día de hoy o sea se están repartiendo la plata entre ellos como locos pero hay alguien que lo fiscaliza alguien tiene que haber puesto alguien tiene que haber sabido todo el que se está haciendo el loco con este dato porque el ministro de justicia no sabía la presidenta de la república no sabía es que por eso qué pasa con los presidentes anteriores y todos los equipos de gestión no se lo cuestionaban no más encontraban que era normal pagar esa cifra cuando el resto de los chilenos claramente no llega no va a llegar a ese número no mucho sea un menos de un cinco por ciento de esas cifras estamos hablando de un uno por ciento de esas que falló acá los ministros van a contestar siempre lo mismo no sabíamos de esto partido con la pensión de miriam molarte te acuerdo cuando le preguntaron al ministro blanco periodista también le preguntaron usted sabía de esto no no tenía ni idea entonces ahí se empiezan a investigar en gendarmería una investigación de la contraloría vamos a ver qué pasa con esa investigación y vamos a ver si si no sigue este escándalo porque no puede ser yo creo que mucho más yo creo que mucho más o sea acá en varios puntos del país no nos olvidemos que estamos hablando sólo de santiago pero también debe haber gente con otra en varios varios puntos del país que también deben recibir una cifra abultada digamos en sus pensiones o sea están pasando cosas y además esto sirve para replantearse un montón de cosas porque durante la dictadura de pinochet se le obliga a toda la gente empezar a cotizar en este nuevo invento que eran las afp pero ellos se quedan con el sistema antiguo con un remedio del sistema antiguo que era dipreca y cabredero igual gran tema se le obligó a mucha gente hay dos tipos de jubilaciones distintas porque hay dos sistemas completamente distintos uno de capitalización individual y otro donde la mayor parte del dinero para esas jubilaciones que son jubilaciones millonarias vienen del estado tiene que poner el estado y eso sigo insistiendo eso demuestra que una jubilación o un sistema de jubilación de reparto donde todos tienen que aportar para el que vaya jubilando el estado tiene que poner una gran cantidad de dinero porque no alcanza con la cantidad o sea en este caso en este caso no alcanza en este caso de las armadas que es una una fuerza que no produce o sea entonces claro no alcanza ellos ellos no generan riqueza de ningún tipo o sea es pérdida para el país permanentemente las fuerzas armadas que generan pérdida para el país en términos económicos siempre y que más porque está pero ahí está hablando de la fuerza aérea está hablando de carabineros del ejército de chile de la armada y de gendarmería que pasa si no existieran carabineros si no existiera gendarmería entonces no estoy cuestionando eso cuando uno dice que no que generan pérdida o sea de gracia yo que también creo que la que gendarmería genera pérdida o sea tener un preso genera pérdida quien tener un preso cuesta 800 mil pesos en chile mensual educar un chico en la universidad es mucho menos que eso no se puede educar pero se prefiere mantener un preso entonces ahí es donde tenemos que apuntar a lo que es pérdida de utilidad si lo graficamos como un negocio por ricardo cachai no claro yo yo no cuestiono que existan estas instituciones tiene que existir un gendarmería si no lo que sería encerrar al tipo dentro simplemente cuestiono el que cuando nos obligaron a todos a pasar al sistema de fp ellos se hayan arreglado los bigotes y hayan quedado con estas jubilaciones o sea es que es un escándalo tremendo y se suma a otros escándalos también o sea se suma el escándalo del desfalco en carabineros de chile claro entonces yo creo que son cosas que hay que empezar a conversar que hay que empezar a debatir a debatir en serio no en un programa de televisión sino que que veamos qué va a pasar con esto o sea o sea da la impresión si bueno en términos con esto con eso pero también hay una reflexión que hay que hacerse en la sociedad o sea todo lo que nosotros estamos viendo tan cuestionado que está el ámbito político nos estamos encontrando con negocios con información privilegiada todo el mundo gana dinero en diversas instancias y le no no hay ni un respeto ninguna norma que diga esto hasta aquí quien lo regulariza hay algún control alguna responsabilidad social frente a la opinión pública frente a las comunidades pareciera que entre comillas fuera un robo descarado de parte de quien puede hacerse autoridad puede tener un cargo como el que tú estás contando en términos de pensión que todo el mundo como que se arregla yo tengo la sensación de que estamos viviendo en una sociedad chilena donde todo el mundo se arregla y es agua para mi bote y no miro para el de al lado y eso a todo nivel que eso es lo más grave creo yo y aquí no aquí cuando criticamos las pensiones millonarias de algunos de los integrantes de las fuerzas armadas incluso algunos extorturadores estamos criticando porque son dinero público sí pues ese es el tema las discusiones son porque son plata pero de los impuestos de todos los chilenos como en muchos otros recursos donde se entrega donde se distribuye dinero público entonces yo creo que sí yo creo que hay que empezar a cuestionar no puede ser no puede ser que que augusto pinochet tira tenga una pensión de 900 mil pesos no puede ser que este tipo ex auditor general de la fach a mí lo mismo que sean autoridades o no sean autoridades que sean milicos o no sean milicos o sea no puede ser que un tipo como este señor que aparece acá con nombre y apellido patricio granjola reciba la pensión más alta que paga capredena 6 millones 800 mil pesos y que son dineros públicos dinero que salen de los impuestos de todos los chilenos es que detrás de eso no hay ninguna mirada ni solidaria ni de respeto por el que está al lado cuando tenemos un montón de otros temas sociales dando vuelta y creo que un poco lo que ejemplifica esta crisis que siento yo que estamos viviendo como país sí claro y las instituciones como carabineros de chile que eran instituciones bastante respetadas van perdiendo el respeto de la gente así es bueno por por dinero claro esos miles de millones que hay de desfalco en carabineros de chile que va a ser el estado con ese dato todos los chilenos sabemos que hubo un desfalco tremendo incluso se gastaron millones en el casino que se va a hacer se le va a quitar del presupuesto de carabineros de chile del próximo año toda esa plata que se robaron porque esa plata se la robaron así de simple pero hacer el estado de chile con ese dado o va a ser un dato anecdótico solamente que bueno los carabineros son tan buena onda que se robaron plata no pero yo creo que uno tiene que responder en forma individual por las acciones ricardo yo carabineros tiene 50 el director de carabineros todavía está claro eso son las responsabilidades políticas o administrativas o por responsabilidad de mando que se dice una institución que tiene pero carabineros una institución que tiene 60 mil funcionarios aproximadamente 60 mil funcionarios que hayan cien doscientos presos o delincuentes que están ya confesos de la cantidad de plata en lo de una institución que es súper grande que tiene una cantidad de de haberes digamos en el sentido de la palabra usando el buen sentido de la palabra de un trabajo de una sociedad un trabajo de la comunidad de gratitud de la misma comunidad carabineros pero por este grupo de personas que son de altos mandos ojo de altos mandos se lo de una institución completa donde el otro el tiene que recibir el insulto el desagravio el la ofensa y pública muchas veces se robaron ustedes ladrones y tiene que pagar los platos rotos entonces insisto en vídeos de youtube claro insisto a lo mejor para mí las responsabilidades tienen que ser individual independiente de la institución que sea así como cuando de repente se sanciona un ministro por tal cosa no es todo el ministro todo el gabinete ministerial o no es toda la institucionalidad pasa lo mismo con el político ahora ya se enredó todo entonces los políticos son todos iguales a lo mejor hay grandes políticos a lo mejor hay muy buenas personas con muy buenas intenciones que quieren que esto salga adelante pero es más fácil lo otro la crítica fácil ricardo de esa redacción instantánea que hay en facebook o en twitter o en redes sociales que tú pones una una descarga fácil y te vas de insulto con el que quieres y te sientas está liberado por ricardo muchas veces solo no sé qué opinas tú tú escuchas de repente un comentario que dice esto y la crisis moral yo creo que atraviesa una una situación tan 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 transversal que mientras no me afecta a mí o mientras no sea yo el que estoy delinquiendo o que se den cuenta que yo fui el que cometí el error no importa el resto y lo trato mal a través de las redes sociales y lo más grave lo más grave es que se hacen perfiles falsos personas que se ocultan detrás de una cuenta de facebook en este caso hablemos de de una red más masificada y donde se se dice cosas gratuitamente sin haber investigado sin haberse informado sacan sus opiniones personales yo creo que uno las páginas de facebook tienen una regla hay también ciertas normas el facebook es de uso personal hay páginas que están destinadas a la venta y comercio de productos y lo que uno escriba en lo suyo es absolutamente personal pero yo en mi página creo que no puedo tampoco encarar a otro decir un montón de cosas sin base porque eso queda aunque uno luego lo responda después o intenta aclararlo ya el daño está causado y somos súper pocos responsables en usar el tema de redes sociales yo creo que este invento de las redes sociales que no debe tener más de una década refleja lo mejor y lo peor de la sociedad y yo andaría casi lo peor del mundo real esta especie de mundo virtual y refleja eso también o sea antes existía el pelambre la copucha la chimichina ahora se hace lo mismo pero ya no detrás de las cortinas ya no entre las vecinas en la equina sino que en facebook si no es si eres de ancud sabes que por ejemplo por ejemplo volviendo al caso este de las jubilaciones ricardo cuántas veces se ha visto carabineros que mucha o sea en situaciones adversas han tenido un accidente o han sufrido un balazo con veintitantos años de servicio ya que ha dado imposibilitado a seguir trabajando y de acuerdo al al estatuto y de acuerdo a la ley vigente dice tú tienes que ir te retiro a jubilación y te corresponde una jubilación de su sueldo porque lleva veintiocho años de servicio y ese carabinero ahora también está cuestionado porque estos son arreglos entonces al final pasa a enlodarse todo ricardo y amete claro todo pero siento que a la institución de carabineros de chile se está tratando de manera distinta que en otros casos de connotación pública se ha tratado a otras instituciones por ejemplo con los casos de pedofilia dentro de la iglesia se ha dicho porque se los protege porque la iglesia no entrega a esos curas porque el resto de los curas no los denuncian y en el caso de carabineros porque no decimos lo mismo porque lo están protegiendo porque la institución de carabineros protege esta gente porque el resto de los carabineros no hace la denuncia en relación tú te refieres al al fraude de carabineros o a la relación al fraude de carabineros por ejemplo sí pues llama la atención a mí me llama la atención van ciento y tanto y ahora hay fecha para formalizar otros 15 parece y las noticias han sido claras y han dado a conocer que es una red que hay completa con nombre desde un general hacia abajo me parece que en el caso por ejemplo del general director de carabineros yo creo efectivamente él dice que él no estaba al tanto de la situación yo le creo él no está al tanto ni participó en esta red para desfalcar y robar dinero dentro de carabineros de chile pero lo hicieron en sus propias narices lo hicieron cuando él era general por lo tanto debería renunciar si esto no esto lo hicieron sus propias narices pero lo vieron haciendo en las narices de como cinco carabineros generales más atrás porque estamos hablando de cuánto se están investigando yo creo que unos 12 14 15 años cada día aumenta más claro no solamente en carabineros en las instituciones militares también claro el famoso milico que es un tremendo reportaje que que salió publicado finalmente como libro mauricio bay el periodista existió también y hay un tremendo desfalco dentro también de los militares claro entonces que le esté pasando por la que le haya pasado por las narices de este director general de carabineros pero le pasó por las narices de la anterior de la anterior incluso llamaron a si no me equivoco a declarar al al general no sé si fue el anterior o el que estuvo antes de de la anterior el no me acuerdo el apellido ahora pero se supone que todos tendrían que haber sabido haberse dado cuenta si no creo que sea una institución que cueste tanto fiscalizar por ricardo si la cantidad de millones es tremenda es que yo creo que se dará cuenta que está faltando una cantidad de plata importante dentro de la institución pero no sólo en la institución militar si a todo nivel podemos hoy día encontrar en todo nivel tú te das cuenta y lamentablemente en todo nivel nos encontramos que se hacen de que nos vamos llevando a las lucas en el fondo de disfrazado de distintas maneras claro que puede ser que tenemos o sea he visto memes por ahí a propósito de las redes sociales que dicen que se extrañan del desfalco en carabineros de chile por ejemplo si mucha gente no paga el transantiago yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea hay proporcionalidad frente a ciertas cosas sí pero lo que una lo mejor ese comentario es eso lo que yo decía al principio está cada uno quiere pareciera no todos claramente pero pareciera que hay una sensación de que cada uno quiere llevarse la mejor mascada posible ejerzas el cargo que tú ejerzas estés en la actividad en la que estés haciendo yo creo que por eso esa sensación a mí me da mucha lata cuando veo en la tele que tengo la prensa encima fiscalizando al chico que está estudiando a la señora que se levanta a las 4 de la mañana para atravesar medio santiago porque no pagó el pasaje o sea está toda la prensa y toda y toda la fiscalización encima de gente en santiago que va a trabajar o va a estudiar y está cuestionando que pagaste los 700 800 pesos que hoy día cuesta el transantiago y nos quedamos en eso y esa es la noticia cuánto se evadió hoy día en el transantiago cuánta plata ha bajado del 30 al 30 del 31 al 30 hoy día se fiscaliza a cada uno de nosotros que no tenemos cargos importantes que no ocupamos grandes oficinas que no recibimos tremendos sueldos pero ahí tenemos la fiscalización completa y todos estos temas bien gracias hay hay cierto periodismo de investigación y claro si per chile y hay algunos periodistas connotados que que toman estos temas que les interesan estos temas yo yo no sé si tenga que ser una labor especialmente de los periodistas tener que necesariamente tomar estos temas o sea existen programas como el del tío en la tele que que va bien cara a la vieja que no le pone que le dice no 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 claro pero eso es una estafa no escucho fin en ese entero pero ricardo yo quería no no yo quería apuntar a otra cosa nunca ha comido cuchuflí no no por ejemplo lo que pasa lo que pasa en lo que pasó por ejemplo en estos nuevos cambios de administración municipal se hablaba de que la corporación de es municipal de santiago tenía una deuda con educación como a 12 mil millones de pesos si la corporación municipal de ancud todas las corporaciones que tienen esa cantidad de deuda no sólo en ancud en muchas por eso te digo en todas las corporaciones que tienen un nivel de deuda importante entonces los montos son disparados ricardo entonces y uno dice claro dónde está la fiscalización dónde está la prensa trabajando esos temas yo creo que en san fernando ahora no había plata pagar los profesores porque la deuda era tremenda y el ingreso que tenía la la corporación municipal de san fernando era 400 y el egreso lo que tenía que pagar en 800 todos los meses por decir un disparate iba todos los meses bajando con un déficit tremendo todos los meses y nadie se da cuenta de eso nadie le puede informar a un ministerio decir nosotros nos vamos para atrás como no podemos funcionar pero es más fácil decir tienen un déficit de 5 mil millones las gestiones malas y qué haces tú durante el periodo por ricardo si hay un montón de situaciones en la que uno ve el resultado como dice la sole y entonces el periodista se conforma y entregar una noticia a la opinión pública a mí usted no pagó el pasaje porque no paga el pasaje de la vende los 700 pesos de transantiago la atención el foco de atención cuando eso pasa en el transantiago porque tú te subes un colectivo de dancú usted sube una micro de dancú y nadie ha pensado en no pagar un pasaje ricardo está bien claro si hablamos del transantiago mucha gente cuando la entrevistan dice yo no pago porque el servicio es malo claro si es una forma de tranquilizarse también es válido no pero es una forma de tranquilizarse pues sólo entonces no lo use pues toma un táxi pues bueno entonces pero bueno entonces porque eso es que eso es lo que comenta la gente cuando tú dices no al aborto entonces no entonces cada uno contesta lo que quiere contestar tranquilo yo pensé que me iba a mandar en taxi y lo pagaba el transantiago pero bueno la bien le pagó el hotel a los que no tenían claro y con desayuno todos los días y eso lo va a pagar la empresa en el en el entonces no tienen la cansa esa si nos quedamos sin luz ¿Cómo nos mandarían aquí? No, hay lugares que nos manden. ¿A Santander? ¿A Santander es el director? No, director. ¿Cómo era Santander? Estoy sin luz desde las chicas tarde. ¿Habaste con el alcalde? ¿Dancú? ¿Para que te mande un hotel? Es que era en la noche. Mejor. Capaz que te voy a dejar él. No creo que tenga para pagar en la noche en el hotel. No, pero sí, le cobran a la empresa. Pero Ricardo, a lo que yo iba, a eso. Al final se apunta tanto a cantidades y nadie se dio cuenta de lo que iba pasando en el camino. Es que ese es el tema, porque están pasando cosas todos los días y ¿dónde pongo yo el foco de atención? Yo conversaba con unos concejales cuando no tienen nada que ver. Conversaba con unos concejales la otra vez cuando estaban aquí en el programa y decía que no se les pagaban las cotizaciones provisionales el año pasado la administración pasada a los profesores de Ancú. No se les pagaba. Y era un delito. Y resulta que en esta administración tampoco se la pueden pagar. Pero no porque no quieran, a lo mejor porque no alcanza. Pero entonces nadie se da cuenta de que el problema es otro. ¿Y cuál es el problema entonces? Que no se financia, no hay recursos. Claro, no hay lucas. Las lucas no entran. Claro, entonces tú como quieras hacerlo, como te pongas, vas a quedar patas para arriba, Pozole. Porque no puedo ir. Hay un problema. La labor del periodista es detectar ese problema o detectar por qué está pasando, No, porque está pasando un poco. A ver, yo creo, mira, pero igual hay... El periodista lo que tiene que hacer es denunciar y detectar el problema, no intentar justificar el que existe el problema. No, eso es lo que te estoy diciendo. No, no... Creo que lo que dices tú, a lo mejor la labor del periodista y como es una labor individual y muchas veces tú también lo sabes, Sole, porque eres periodista, si quieres hacer un reportaje investigativo es porque te nace hacerlo y porque quieres tener el reconocimiento de la hinchada. Porque yo creo que detrás de eso, al menos de los buenos periodistas, lo que pasa es que también hay un tema de responsabilidad social. Yo vuelvo, insisto en ese tema, creo que cuando uno discute temas y los pone como lo hacemos en este programa o en otros espacios más, es porque hay una responsabilidad, son cosas públicas y las cosas públicas son cuestionables. La autoría pública tiene que estar también dispuesto a lo bonito y a lo feo, porque la cosa pública tú te enfrentas con todo y hay que enfrentar como venga. Pero creo que se dice que la prensa es el cuarto poder, ¿no? Por algo se dicen y yo creo que en algunos casos sí que es el cuarto poder, definitivamente. Las autorías no les gusta tener una prensa incisiva, que se digan las cosas, porque es un tema molesto. Entras a dar a conocer cosas que no quieren que la gente se entere. Probablemente tú nombraste CIPER, yo hablé de Paulina de Allende, Salazar, que ha sido más especial, pero detrás de eso también hay equipos gigantes que te respaldan para hacer una pega. Yo hoy día veo muy difícil que un periodista que trabaja en un medio sea encomendado, hay líneas editoriales, un tema súper complicado. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo uno hablando de la señora que usted por qué no pagó los 700 pesos? Y me quedo con que detrás de eso es como el tema del Sename. Años sabiendo una serie de situaciones. Ni un colega reporteó porque tengo mil pequeños que perdieron la vida en el Sename. ¿Qué pasó? O sea, también faltan más medios independientes que te permiten a ti hacer una pega, aproximarte al hecho. Yo igual concuerdo contigo, creo que no me puedo quedar con el titular, sino que tengo que ir un poco más allá. Porque somos un aporte, uno trabaja para poder generar opinión pública. Ahora que a ti te guste o a la persona que nos ve no les guste, esa es otra historia. Pero la pega tiene que transparentarse, contarse. Enchegar la mayor cantidad de datos para que usted que nos está viendo saque la mejor de las conclusiones. Hay un poder efectivamente en la prensa, pero yo no sé si ese poder lo tengan los periodistas. Yo creo que ese poder lo tienen los consorcios periodísticos, los periodísticos y quienes manejan esos medios. En el caso de Chile, el Mercurio y Copesa, que son los dueños de la tercera y ¿qué pasa? Que se reparten la torta más grande. Incluso, claro, incluso Álvaro Sallé de Copesa es el dueño de Ciper Chile. Es el financiista 100% de Ciper Chile. Por lo tanto, incluso tienen coaptado hasta ese tipo de periodismo que es un periodismo de investigación más serio. Claro, no tienen este territorio hoy día de ellos. Porque también tienen, vuelvo a decir, tienen el respaldo para hacerlo. Claro. Esto me podría eventualmente complicar en el futuro. Lo compro, listo, es mío. Sí, pero también, como dice, también ellos quieren llevarse los créditos. ¿A qué periodista no le gustaría destapar tremendos temas en la ciudad? En las comunes, en la prensa. Por eso hace falta más periodismo independiente. Mucho más. Mucho más. Yo creo que es eso. Y ha pasado, o sea, pasó ahora con esta, con el diario La Tercera, con esta periodista radicada en España, Jimena Marín Lezaeta, que llevaba un año enviando ella entrevistas que hacía a diferentes personalidades del mundo político, como José Luis Rodríguez Zapatero, como por ejemplo el expresidente español, donde finalmente se descubre por esa entrevista, por la entrevista a Zapatero, que el trabajo que ella hacía era completamente falso, que tomaba elementos y preguntas y respuestas de otras entrevistas y las mezclaba y hacía otra cosa y nunca había entrevistado ni a Zapatero ni a muchos de los que habían aparecido siendo entrevistados por ella en el diario La Tercera. Incluso La Tercera saca una declaración el fin de semana y decide borrar todo vestigio de su página en internet de las entrevistas que hacía Jimena Marín. Creo que el titular es Las entrevistas que La Tercera nunca debió publicar. Las entrevistas que no debimos publicar esa es la especie de mea culpa que hace el diario La Tercera. Sí, bueno, eso tuvo coletazos bastante más internos, digamos, en la producción de La Tercera. Ay, ay, ¿por qué? Sí, porque bueno, yo soy corresponsal también de La Tercera para La Tercera en Chiloé. Ya. Y cuando esto se destapó ayer en los otros medios de comunicación, o sea, hace dos días atrás, se nos pidió, se suspendieron todas las corresponsalías en Chile para La Tercera. Es decir, nos dejaron en un stand-by porque de seguro que... Yo lo entiendo también, había algunos colegas que estaban muy molestos porque estaban trabajando en temas, que estaban comprometidos para el fin de semana, pero dada la gravedad de qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, claramente el filtro del editor probablemente en el área donde ella trabajaba, no sé, pues pueden pasar muchas cosas. Lo que pasa es que el coletazo interno es que están suspendidas todas las corresponsalías para La Tercera, tanto en el extranjero como a nivel nacional. También a nivel nacional. Sí, claro, a nivel nacional. No vamos a poder mandar ninguna noticia de Chiloé a La Tercera porque están suspendidas las corresponsalías, porque están revisando de alguna manera los antecedentes que tiene cada uno de los corresponsales a propósito de Jimena. Saludos Jimena. Si pasa algo en Chiloé que no va a salir en La Tercera o en algún otro medio de circulación. ¿Va a salir en la competencia? Hasta que Sole mande su currículum de nuevo, se lo chequeen y empiecen que es médico, no es médico. No es como la señora Jimena Marín no inventa su reportaje. Sí, porque todavía preguntan a la presidenta si es médico, no es médico, si terminó la carrera, si no la terminó. Si tiene título, están en ese trámite ahora la primicia porque eso no lo habíamos comentado pero esa es primicia la dijimos en este programa. Sí, a la espera de que eso se regularice. Hay otro caso también donde a la prensa se le... Oye, pero hay una cosita yo quiero decir que se nos pidieron disculpas también a todos los corresponsales que era nosotros nos manejamos a través de Crónica porque esto está dividido por áreas y el equipo editor de Crónica nos pidió todas las disculpas correspondientes por toda esta situación que se había generado pero las corresponsales están suspetidas. En otro caso este donde también le pasaron un tremendo golazo a la prensa y ahí pasan goles primero con Garay y ahora con Pablo Porto el hombre que le mintió todo Chile de eso vamos a hablar después de la pausa acá en libre sesión vamos y volvemos esto es Canal 10 buyer o � a i a nada ¡Gracias!